Hola amigos, hola a toda la comunidad Moony, soy Jonathan Numuri y les doy la bienvenida a este video en ParatyTV y seguramente más de uno reconoce este Moonstick proveniente del primer arco del manga de Sailor Moon así como de la primera temporada del anime basado en esta obra de Naoko Takeuchi. Sin embargo, ¿es acaso este cetro lunar, este Moonstick, simplemente un artilugio que Bandai ideó para vendernos a toda la comunidad Moony más merchandising basado en el universo de Sailor Moon? ¿O realmente pertenece a la creatividad de Naoko? Bueno pues, vamos a encontrar juntos la respuesta a este misterio en el siguiente video así que vaya por una deliciosa botana y una refrescante bebida pues en esta ocasión vamos a tener mucho que platicar acerca de Sailor Moon y este Moonstick. ¡Comenzamos! Ya antes de comenzar a develar los misterios detrás de este Moonstick yo quería agradecerte a ti y a toda la comunidad Moony por sumarse a la gran familia de ParatyTV gracias por suscribirse a este canal, por estar siempre súper atentos a todos nuestros estrenos activando la campanita de notificaciones y obviamente por sus likes y por estar compartiendo constantemente en sus redes sociales nuestros videos aquí en ParatyTV. ¡Muchísimas gracias! De igual forma un agradecimiento muy especial a toda la gente que ha activado el poder del cristal de plata y pues ha realizado un donativo ya sea mediante nuestra cuenta de Paypal alrededor de todo el mundo así como en México a través de nuestra cuenta de Bancomer Muchísimas gracias, pues juntos hemos hecho de ParatyTV un mejor canal día con día así que gracias a todos y a cada uno de ustedes y ahora sí, vamos a comenzar con este video y a revelar los misterios detrás del centro lunar o mejor conocido alrededor del mundo como Moonstick No has entrado a Starlight Store y hay grandes ofertas para ti este mes como por ejemplo estas sorprendentes lámparas de Star Wars de auténtica colección incluyen una calcomanía y parece que salen de la pared Hay varios modelos de tus personajes favoritos ¿Qué esperas ya? Entra a Starlight Store y encuentra el mejor regalo al mejor precio ¿Y quién ubica realmente este Moonstick? Este cetro lunar tan importante tanto en el manga de Sailor Moon como en su versión animada La verdad es que todos y lo que resulta un tanto increíble es pensar que este objeto haya nacido de los intereses por lucrar con una serie como Sailor Moon por parte de Bandai Y bueno pues aquí hay que hacer un paréntesis muy importante y hay que reconocer algo Muchas veces uno cree, sobre todo cuando vives en un país en donde la industria de la animación pues no es tal y consumimos producciones que vienen de Estados Unidos, de Japón, de otras partes del mundo Uno como público puede pensar que las series animadas surgen simplemente del interés de dar a conocer un nuevo proyecto una nueva ficción por medio de este tipo de lenguaje audiovisual que es la animación y que a raíz del éxito que van teniendo pues las jugueteras y otras empresas se interesan en lanzar líneas de negocio alusivas a estos personajes La verdad es que es una teoría muy romántica pero también bastante falsa y que ahora en esta época de globalización y de internet pues logramos descubrir historias detrás de productos que han sido muy famosos y que nacieron justamente desde las oficinas de estas empresas jugueteras que con la visión de poder vender y vender y vender figuras, juguetes, accesorios, etc. con la imagen de X o Y personajes pues tomaban la decisión de realizar comerciales de media hora por llamarlos de alguna forma que se convertían obviamente en estas series que todos llegamos a ver y que todos recordamos como fueron Thundercats, como fue Mi Pequeño Pony, etc. Entonces bueno pues trasladar eso al mercado japonés es un poco complejo porque en el caso de Sailor Moon a diferencia de estos dos ejemplos que les vi a conocer hace unos minutos o a diferencia de Hitman que fue otra línea de juguetes que nació justamente de las oficinas de la juguetera y después de ahí lanzaron el rollo de que fuera la animación y que estuviera en televisión y etc. Bueno pues en el caso de Sailor Moon la historia es distinta, todos lo conocemos, todos lo sabemos surge de un manga y aquí es donde hay que ser muy claros los editores y los creativos que se dedican a la industria del manga en Japón no obedecen y no están interesados de primera instancia en crear un manga con la finalidad de que este tenga éxito y se haga una adaptación animada o con la finalidad de que se vendan productos alusivos al manga nada de eso, es una cosa que respeta estas líneas creativas, que respeta la creatividad justamente de los autores y que el negocio radica en que la historia, en que los personajes lo deben enganchar al público para que pues las ventas del manga sean tan buenas que se genere un negocio del mismo pero básicamente establecido y basado en lo que es la venta de ese manga la venta de esa historieta japonesa y de ahí es que se forma el negocio cuando un manga tiene éxito y pasa de las viñetas al mundo de la animación la historia se convierte ya en otra cosa completamente distinta y esto de cierta manera lo tuvo que aprender un poquito a la mala nuestra amiga Naoko Takeuchi porque pues básicamente le llegó también todo este boomerang de lo que era hacer una adaptación animada de Sailor Moon de lo que era empezar a platicar también con la gente de jugueteras, etc. en Japón que pues ella no estaba nada familiarizada y que sí le iba a causar uno que otro problema de cabeza pero bueno, vamos a ver primero cómo empezó todo y hay que recordar, Bandai, la empresa juguetera y la empresa pues una de las más fuertes en Japón para el desarrollo de juguetes alusivos a series animadas, a videojuegos, a live action de acciones bueno pues está muy 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 vinculada con Toy Animation los estudios que fueron responsables de la adaptación de Sailor Moon a una serie animada y bueno pues ellos ya llevaban una mancuerna, una sociedad bastante exitosa con todas estas series de los Super Sentai que aquí pues se conoció ya revencionado como Power Rangers entonces ellos ya sabían muy bien cómo vender, cómo hacer lucrativo una serie de este tipo de estas características y Sailor Moon justamente obedecía a este esquema a un esquema muy tipo Power Rangers entonces bueno pues ellos empiezan a desarrollar una línea de negocio empiezan a querer ir viendo por dónde ir desarrollando juguetes, accesorios algo que se pudiera vender relacionado a Sailor Moon entonces bueno pues se empezaron las primeras juntas esto cabe destacar casi casi a la par de que comienza la preproducción de la serie animada porque para Bandai era muy muy importante que cada uno de los juguetes de los accesorios, del merchandising en general que ellos hicieran alusivo a Sailor Moon pues tuviera algún referente en lo que el público pudiera ver en la pantalla chica entonces básicamente empieza la preproducción de la serie animada y también las juntas con los ejecutivos de Bandai para ver cómo se iba a ir desarrollando todo este tipo de merchandising y bueno pues ya en estas juntas ya empezaba como a torcer la boquita por ahí nuestra siempre temperamental Naoko Takeuchi porque pues empezaban a haber exigencias de que desarrollara sí o sí algún objeto, algún artilugio para su protagonista que fuera bastante característico de la serie y que además pues ellos pudieran fabricar entonces imagínense ahí ya de repente las primeras juntas lo difícil que fueron para nuestra buena Naoko Takeuchi y para los ejecutivos de Bandai y bueno como resultado el resultado de esas primeras juntas fue que nació el Pink Nate Glows que muchos dirán ¿qué es esto? pues no era más que un set de barniz de uñas bastante peculiar ¿verdad? y que incluía por ahí el brochecito de transformación de Sailor Moon y del cual por eso se responde una pregunta que muchos Moonies de repente han hecho hasta en un tono de broma que es el ¿por qué rayos en la transformación de la Sailor Guardians o de la Sailor Scouts como les quieran llamar? aparece ahí como el efecto de que se están pintando las uñas o como que sus uñas se tornan de un color distinto si al final de la transformación pues van a estar usando guantes ¿no? o sea como que no le hallaban mucho sentido a Iso o sea ¿para qué les pintan las uñas si no se les van a ver? la respuesta es muy sencilla y fue una de las primeras pues dolores de cabeza para Naoko Takeuchi porque este detalle, esta pues escena ¿verdad? así que estos pequeños segundos dentro de la transformación de Sailor Moon obedecen a la venta de este producto, de este set creado por Bandai que como les comentaba pues ellos querían que no nada más se lanzaran productos al azar y que no tuvieran una relación con la serie animada entonces ellos dijeron no sabemos cómo pero ustedes tienen que integrar en cada episodio el hecho de que aparezca este detalle del barniz de uñas o de unas uñas pintadas para que nosotros pues podamos colocar y podamos vender de manera exitosa este set el caso es de que bueno pues lo que por ahí se les ocurrió a la gente de Toy Animation fue bueno, como justificamos que en cada episodio se esté refrendando la idea del barniz de uñas etc listo, en la transformación agreguemos dos cuadros, agreguemos algunos segundos dentro de la transformación en donde se vea el uso del mentado barniz para que pues nosotros cumplamos con nuestra parte y Bandai no tenga problemas en empezar a comercializar este set y bueno pues así lo hicieron Naoko como que se quedó un poquito a disgusto pero bueno, o sea, lo dejó pasar y salió a la venta este set la serie animada se estrenó también con éxito y bueno pues empezó ahí a andar sobre la marcha serie animada con estos productos ya alusivos a la serie buscando que los primeros Moonies que la primera generación que conoció a Sailor Moon pues fuera a las tiendas y adquiriera este set la verdad es que era un set muy genérico hay que destacar no sé si ustedes han visto actualmente por ejemplo en, incluso hasta en supermercados en la clásica tienda de los buitos, etc hay unos sets también bastante genéricos ahora que maneja la licencia de Disney y entonces hay de las princesas y hay de Frozen y hay de los Zunzun Disney, etc hay de muchos, ¿no? el caso es de que son muy genéricos porque son así como que el set de barniz de uñas y lo único que lo hace como distinto o que lo hace diferente o pertenecer a ese branding de Disney es que las etiquetas de cada uno de los frascitos tiene algún personaje o tiene por ahí un sticker de alguna de las princesas algunos otros incluyen como un estuche un maletín metálico de los personajes alusivos a la licencia entonces como que es lo único que te da así que una pista por ahí de que es un producto alusivo a esos personajes pero que la verdad pues no tiene una relación directa ni con la película ni con nada de lo que es el universo de ese personaje y aquí en este caso era un poquito similar o sea, aunque el set incluía el broche de transformación como una especie de mini estuche en donde se podía insertar ahí el frasquito del barniz de uñas y llevarlo a todos lados no tenía más relación con la serie no tenía más relación con el universo de Sailor Moon y pues los resultados se vieron al final del día en las ventas del producto el cual solamente logró vender 400 mil unidades en sus primeros nueve meses de estar en tiendas lo cual pues para Bandai era un verdadero descalabro y era una llamada de atención muy fuerte porque no estaban logrando vender lo que ellos querían entonces ya ahí era un foco rojo y esto ameritó una nueva junta con el equipo de producción de la serie animada en Toy Animation y obviamente con su creadora Naoko Takeuchi porque habría que idear otro producto que fuera realmente lucrativo y que también tuviera una relación directa con la serie y con los personajes para lograr el éxito en ventas en tiendas imagínense el reto que estaban a punto de pues de enfrentar todos ellos y además la gran pesadilla que iba a comenzar para Naoko Takeuchi ¿por qué iba a sufrir tanto en esta junta nuestra amiga Naoko? ¿y qué decisión iba a tomar Toy Animation al respecto? bueno pues todo eso y más lo vamos a descubrir juntos después de este video aquí en Para Ti TV no has entrado a Starlight Store y hay grandes ofertas para ti este mes como por ejemplo estas sorprendentes lámparas de Star Wars de auténtica colección incluyen una calcomanía y parece que salen de la pared hay varios modelos de tus personajes favoritos ¿qué esperas ya? entra a Starlight Store y encuentra el mejor regalo al mejor precio y bueno pues justamente en esa junta en donde estaban los ejecutivos de Bandai los ejecutivos de Toei Animation y Naoko Takeuchi quien yo creo que en ese momento estaba pensando chin ¿no? o sea no es tan cool que mi obra que nació en las viñetas haya saltado al mundo de la animación porque pues obviamente ya se enfrentaba a descubrir todos los intereses sobre todo que hay con respecto a crear un negocio lucrativo de una obra intelectual de algo que nace de ese espíritu creativo que todo artista tiene y que bueno en ese momento Naoko Takeuchi estaba enfrentando ¿no? y la gente de Bandai pues le pedía en esa junta le solicitaba un objeto un artilugio que fuera bastante especial que no fuera algo genérico porque no querían repetir pues el error que habían cometido con el barniz de uñas entonces no querían lanzar como que la típica lonchera ¿no? con el sticker de Sailor Moon y párale de contar querían algo realmente especial algo que no estuviera en el mercado pero sobre todo algo que conservara el aura de Sailor Moon una palabra aura bastante este... sonada en esa junta y que a Naoko Takeuchi en alguna entrevista que dio a los medios japoneses pues le hacía mucho ruido ¿no? ella salió de la junta pensando ¿a qué se refieren con eso de aura? ¿no? ¿que qué me quieren decir? lo que los ejecutivos de Bandai querían decir con aura era más que nada que el producto tuviera esencia que tuviera la esencia de lo que estaba viendo el público tanto en la serie animada como en el manga y que obviamente fuera un artículo que sí estuviera relacionado con la serie que tuviera importancia dentro de la misma y bueno después de muchas juntas de muchos debates surgió el Moonstick este cetro lunar que todos los que han visto el anime de los noventas o que han leído el manga pues podrán recordar que aparte hace una aparición bastante espontánea es decir es un artilugio del cual no se habla antes en la serie no se dice nada al respecto por ejemplo Luna desde el primer episodio le dice a Usagi o a Serena como le quieran llamar pues cuál es la misión qué deben reunir a las otras Sailors qué deben encontrar a la reencarnación de la princesa Serenity etc en ese primer episodio le da muchas bases de lo que vamos a ver en los siguientes episodios del anime de Sailor Moon sin embargo nunca se menciona este cetro lunar este artilugio y bueno pues en el episodio en el cual hace su aparición tanto en el manga como en el anime pues podemos ver que se marca un importante énfasis en el mismo por ejemplo en la versión animada todos recuerdan cuando Luna le entrega este cetro y hace de Serena la líder de todas las Sailors y bueno pues como es muy claro que son prácticamente yo creo que 30 segundos si no es que un poquito más lo que dura esta escena en la que vemos a Serena o a Sailor Moon sosteniendo el cetro lunar entre sus manos y haciendo como un comercial ahí muy directo de ya llegó ya está aquí este es el nuevo artilugio el nuevo gadget que no se pueden perder y que todo mundo debe de tener si quiere ser un Mooney de verdad entonces es como un comercial ahí dentro de la serie animada de verdad si pueden busquen ese episodio vuélvanlo a ver y chequenlo ahora desde esta óptica y se van a dar cuenta de que es algo bastante bastante claro y bueno pues obviamente a partir de ese episodio el uso del cetro lunar o del Moonstick pues se convierte en una herramienta para cada una de las batallas que tiene que lleva a cabo y que enfrenta el personaje Sailor Moon ya desde ese episodio hasta prácticamente el último de la primera temporada y del primer arco del manga de Sailor Moon entonces imagínense el poder ahí y la batuta tan grande que tenía la gente de Bandai ya sobre esta obra sobre esta creación de Naoko Takeuchi algo bastante interesante y que bueno pues nos hace ver ese aspecto comercial que tienen también pues las series animadas en la tierra del sol naciente y hablando de comerciales yo quiero aprovechar para invitarlos a que nos acompañen todos los miércoles a las 8 de la noche ahora Centro México en nuestro showbiz completamente en vivo en donde siempre tenemos lo mejor del mundo del entretenimiento la cultura pop y el universo geek así que por favor ahí los esperamos tenemos chat en vivo para poder platicar con todos ustedes en directo sin censura así que todos los miércoles 8 de la noche ahora Centro México los esperamos en showbiz y bueno pues vamos a continuar y vamos a seguir con este tema bastante interesante que sucedió después cuál fue la respuesta que tuvieron los mumis ante la llegada en tiendas de este atilugio bastante singular bastante significativo también para la trama de Sailor Moon bueno pues todo eso lo vamos a descubrir a continuación después de este corte aquí en Para Ti TV ya antes de continuar yo quiero invitarlos a que nos sigan a que nos sigan en todas nuestras redes sociales que han estado apareciendo a lo largo de todo este video ya lo saben estamos en Twitter en TikTok en Instagram en todas partes para mantener siempre un contacto directo y sin escalas con todos ustedes y bueno pues ¿qué sucedió ante la llegada de este Moonstick en las tiendas niponas? pues la verdad es que fue un éxito arrollador el atilugio funcionó bastante bien las ventas se incrementaron y obviamente esto causó pues una gran sonrisa en los ejecutivos de Bandai quienes empezaron a dar luz verde a la producción de la línea de muñecas de Sailor Moon que era como el siguiente negocio en su escala para crear merchandising alusivo a Sailor Moon y la verdad es que esta línea de muñecas llegó a ser como que la joya de la corona llegó a ser la cerecita del pastel la consolidación de lo que fue el negocio de esta primera etapa de Sailor Moon y que también causó y fue en gran medida parte de lo que originara el interés también por parte de Bandai de que Sailor Moon continuara después de su primera temporada y después del primer arco de Sailor Moon pues estas muñecas chequen este dato lograron vender un millón de unidades o sea se imaginan el éxito fue arrollador realmente con la venta de estas muñecas Bandai recuperó las pérdidas de aquel primer set de barniz de uñas y echó por tierra todas las dudas que hubiera alrededor de lo lucrativo o no que podría resultar el universo de Sailor Moon y obviamente estas ventas millonarias pues también se tradujeron en muchos yenes en muchos fajos de billetes que no nada más pues llegaron a las billeteras de los ejecutivos de Bandai sino que también llegaron a las cuentas bancarias de Toy Animation y obviamente de Naoko Takeuchi quien ya y para estas alturas ya esa boquita torcida de las juntas con los licenciatarios ya esa boquita torcida en las juntas con la gente de Bandai cuando le exigían que ideara un producto con aura ¿no? inspirado en sus personajes en su obra pues ya como que todo ese saborcito amargo se le estaba olvidando a nuestra querida Naoko Takeuchi quien pues ya al ver que empezaba a caer y a caer y a caer más billeye pues dijo a todo dar ¿no? ahora ya ya estoy disfrutando realmente las mieles del éxito y bueno de hacer de algo creativo algo también bastante lucrativo entonces pues hasta ahí creo que la historia fue bastante este positiva y con un final muy 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 cool para todos los involucrados porque pues se tradujo en éxito en una historia de éxito no solamente a nivel creativo sino también comercial y pues que obviamente trajo muchas muchas ganancias a Toy Animation y a todos los involucrados ¿no? entonces ¿qué tal con esta historia? ¿qué tal con este tipo de anécdotas en las cuales pues se nos puede dejar aún más en claro cómo muchas veces una idea un proyecto que nace completamente de una onda creativa se va retroalimentando y va integrando también otros elementos que nacen y obedecen de intereses lucrativos entonces qué interesante una historia bastante cool que compartirles en este espacio dedicado al universo de Sailor Moon aquí en Para Ti TV y bueno pues hablando de cositas por el estilo y de merchandising de Sailor Moon yo quiero invitarlos a que visiten Starlight Store ya lo saben una tienda con más de 2200 productos en donde van a encontrar dentro de su catálogo mucho mucho merchandising de Sailor Moon importado de Japón de Italia y de Estados Unidos así que al terminar este video chequen el link que les dejo en la descripción del mismo para que entren y descubran que en Starlight Store siempre van a encontrar el mejor regalo al mejor precio y obviamente mucho sobre Sailor Moon y si tú tienes también por ahí en casa un proyecto una idea un negocio que te gustaría dar a conocer y darle mayor eco y difusión aquí en nuestras plataformas de Para Ti bueno pues te dejo el correo electrónico de nuestro equipo de ventas para que te pongas en contacto con ellos y te hagan conocer nuestros diversos paquetes con los cuales pues le vas a dar un mayor eco y difusión a ese proyecto a ese servicio a ese sueño que tienes en mente y ahora sí yo me quedo al tanto de todos sus comentarios qué opinan de esta historia qué piensan al respecto creen que fue atinado que Naoko Takeuchi integrara su historia este artilugio qué recuerdos tienen del Moon Stick ustedes se han hecho ahora sí que ustedes han sido parte ya de la comunidad Moony que tiene entre sus manos su réplica de este Moon Stick de este centro lunar bueno pues aquí abajo yo los voy a leer a todos y a cada uno de ustedes y bueno pues de igual forma los invito a que visiten nuestro sitio en la red revistaparatil.net en donde además encontrar la última información sobre Sailor Moon y sus esperadas películas que ya vienen para inicios del 2021 también van a encontrar siempre lo mejor del mundo del entretenimiento así que no olviden de visitar revistaparatil.net nuestro hogar en la red y ahora sí esto ha sido todo por el día de hoy soy Jonathan Momuri y los espero en el próximo video aquí en Para Ti TV ¡Gracias!